Bueno, tiene una baja brecha presupuestaria, tenemos que cumplir con el pago anticipado de los bonos de esa deuda que nos dejó ARENA y el FMLN, pero la brecha que nosotros vamos a utilizar es de 474 millones, que es muy baja, es 27 millones incluso más baja que la del año anterior, que ya de por sí también venía descendiendo enormemente en comparación con los 1.600 millones el último año del FMLN, que es una diferencia sustancial. También vamos a seguir manteniendo una fuerte apuesta por lo social, vienen 50 millones más de inversión social en temas de educación, salud y seguridad, y yo creo que eso es lo que digamos quieren ver los salvadoreños, que ese dinero se traduzca en beneficios reales para la población. Hay una fuerte apuesta en educación, que es el ministerio que más va a recibir, ya hay un anuncio y un compromiso firme del presidente de renovar todas las escuelas en un corto plazo, en un mediano plazo, perdón. Vamos a iniciar con mil antes de que él termine su primer periodo y eso es un evento sin precedentes en el sistema educativo de El Salvador, que vamos a pasar de esas escuelas gallinero, de esas escuelas penales, a escuelas modernas y aptas para los niños. Aparte que se va a seguir manteniendo todo el apoyo del cierre de la brecha digital, las computadoras, las laptops y el acceso al internet están garantizados en este presupuesto. En el tema de seguridad, no podemos bajar la guardia, estamos por primera vez en la historia cerca de ganarle la guerra a las pandillas y se le van a seguir dando todos los recursos al Ministerio de Defensa y al Ministerio de Seguridad para al fin erradicar este cáncer, ¿verdad? Y en el tema de salud, creo que sigue siendo una cartera con una gran inversión. Tienen temas fuertes, aquí hay una gran necesidad, tenemos que renovar unidades de salud que están en mal estado, hospitales. Ya hemos dado un gran avance, pero falta mucho. Tenemos instituciones, se mantiene el apoyo a las instituciones animalistas, es decir, a las instituciones de socorro, a comandos de salvamento, a la Cruz Verde, a las instituciones que personal que hacer riega su vida por salvaguardar la vida, ayudar a la vida de los salvadoreños. Entonces nosotros, esas instituciones tienen todo nuestro apoyo, pero a esas instituciones fachadas se les acabó el negocio que antes tenían. De este año lo que puedo resaltar es que nuestras promesas como bancada hacían y que se han reflejado aquí en la Asamblea Legislativa se le ha cumplido a los salvadoreños. Aprobamos una ley del agua, el régimen de excepción le llevamos seguridad a los salvadoreños, la reforma para el voto del exterior le cumplimos, le dimos justicia a todos esos millones, a esos miles de salvadoreños que están afuera y que no podían ejercer su voto. Y ahora con el tema de pensiones le hemos hecho el acto de justicia social más grande y esta gente va a tener mejores pensiones para poderse jubilar y eso va a dinamizar la economía laboral.